¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto y le agradezco el favor de su atención a través de esta la emisión de Factores en C7. Estamos por celebrar un aniversario más de la Revolución Mexicana y de pronto nos preguntamos cuál fue el papel que jugó Jalisco y si hubo algún personaje de aquella época de origen de este estado que fue factor para poder determinar, entre otras cosas, el desarrollo de esta gesta. Está aquí con nosotros esta noche don José Luis Ortiz, amigo de C7, editorialista de C7, y alguien que le ha dado mucho por entrar al tema de la historia de la Revolución Mexicana y de otros personajes que han participado en la vida de México. Gracias José Luis por acompañarnos. Ramiro, un placer compartir micrófonos contigo, un saludo asomable y culto auditorio. Pues a mí me ha dado por buscar los papeles desbastillados de la historia y tratar de ver o hacer ver lo que no nos hicieron. Lo que pasa es que la historia, yo creo que lo que aprendimos de historia, yo creo que lo aprendimos en la primaria. Y el caso concreto de la Revolución Mexicana, pues acuérdate, tú te vas a acordar en tu pueblo, no era más que hablar de Madero, Villa y el direccionario de Nustiano Carranza y por ahí de Algo Obregón, pero es todo lo que sea. Pero nunca nos hablaron de los hermanos Flores Magona, de Luis Cabrera que es el ideólogo de la Revolución Mexicana, Antonio Viralial que es uno de los ideólogos, y tampoco de Soto y Gama, que fue el primer personaje en este país que empezó a hablar del reparto de la tierra. No fue Emiliano Zapata el primero. Él después se va a Emiliano Zapata cuando ya se levanta en armas, él se lo lleva de asesor, de consejero, de amigo con él. Ese es el menester de la historia. Y tienes que darle su lugar, por ejemplo, a Luis Cabrera, Antonio Villarreal, Soto y Gama, los tres hermanos Flores Magona. Y ya en esto también surgen los hermanos Cerdán. La historia nos da el dato de que es en Puebla el 20 de noviembre, donde prácticamente inicia la Revolución Mexicana. Hay que acordarnos que los hermanos Cerdán en Puebla, incluyendo Carmen, la más valerosa, dicen que Máximo y Aquiles, empezaron a recolectar armas para levantarse justamente en el movimiento. Pero los descubre la policía y llegan a su casa a esculcarla. Y el primero que tocan a la puerta, el primero que se mete es el comandante o el director de la policía de Puebla. Y dicen que doña Carmen Cerdán fue el que mató al director de la policía de Puebla. Eso es lo que prácticamente nos habla la historia. Pero yo quiero darle mucho realce a Luis Cabrera, a Soto y Gama, a los hermanos Flores de Magón, que el mismo Madero les pagó muy mal. Porque cuando los hermanos Magón tienen el periódico Regeneración, dicen que Francisco y Madero les llegó a ayudar con centavos. Pero don Antonio Villarreal era el que escribía prácticamente todo lo referente a la revolución. Y don Luis Cabrera era un abogado prestigiado con su pluma. Ese fue el primero personaje que empezó a atacar en forma directa al régimen de don Porfirio Díaz. Ese es más o menos donde yo creo, lo que yo he podido investigar es el origen, el inicio de la revolución mexicana. Y no estamos hablando, esto inicia en 1900, con Porfirio Díaz o sin Porfirio, el movimiento había estallado. Acuérdense ustedes que México ha sido el primer productor de plata en el mundo y la mejor plata del mundo. Ya para 1903 la plata empezó a perder valor y la economía, que latinadamente don Porfirio la llevó hasta su límite, empezaba ya a decaer. Acuérdense también, amable televidente, que México tenía una de las mejores casas de moneda, fundada en 1645. México, moneda de plata, le llegó a elaborar a China, a Japón y a muchos países de Europa y casi a todo Centroamérica. Y eso se empieza a descomponer. Pero hay un jalisciense muy importante, que casi no lo reconoce la historia ni los obreros, que es don Manuel Macario Diegues, nacido en Guadalajara. Él fue el que gestionó la primera huelga o inició la primera huelga en el movimiento más importante de cobre de América Latina, que es el movimiento de Cananea. Don Manuel Macario fue el primero que visitó las tinajas de San Juan de Ulúa. Ahí lo toman preso en Cananea. Él llega, se contrata como obrero. Él empezó a ver que los mexicanos trabajaban más de 18 horas y los americanos trabajaban 8 horas y les pagaban. A ellos les pagaban en dólares o en oro. Y a los mexicanos les pagaban en pesos mexicanos. Y es ahí donde él empezó prácticamente a ver. Y él inicia ese movimiento obrero y dice la historia que es el primero en América que inicia una huelga. Don Manuel Macario Diegues, originario de Guadalajara. O sea, era rebelde. ¿Perdón? ¿Era rebelde? Bueno, él empezó a ver las graves carencias que tenían los mineros en Cananea. Pero fíjate lo curioso. Ni el mismo movimiento obrero, a él nunca lo reconocieron. Se habla de movimientos obreros y no se habla de Don Manuel Macario Diegues. Él se lo llevan preso. Cuando ya triunfa la primera revolución, él sale preso y lo hacen alcalde de Cananea. Ese es Don Manuel Macario Diegues. Entonces, quiere decir que la historia no lo ha sabido reconocer. Y solamente en algún momento histórico le dieron el nombre de una calle aquí en Guadalajara y en otros lugares más. A Manuel M. Diegues. Mira, Manuel M. Diegues fue la figura más importante de la revolución, de caliciense que fue en la revolución, es Don Manuel Macario Diegues. Hay cuatro o cinco más. Inclusive, Don Jacinto Cortina se levanta en mi pueblo, en Tonaya, el 12 de diciembre, se levanta en armas con cerca de 50 gente. Lo curioso es que de Tonaya nadie fue al movimiento, nadie le entusiasmó seguido a Don Jacinto Cortina. Don Jacinto Cortina era un rico hacendado, radicado en Sayula, dueño de la hacienda Telcampana en San Gabriel. Y él se fue por ahí. Viene lo de Tlaxombulco, hoy es Tlaxombulco de Zúñiga. Es un personaje también que va, él se levanta en armas en Tlaxombulco con cerca de 150 hombres. Y se adhiere, se adhiere a la revolución mexicana. Pero la figura fundamental viene siendo Don Manuel Macario Diegues en Jalisco. A ver, entonces, para números, ¿cuánto le aportó Jalisco a la revolución en cuanto a hombres? Mira, si sumas de hombres, muy poquitos. Porque si con los dedos de la mano, yo te cuento las figuras que fueron a la revolución mexicana, no fueron. Pero sí le aportó mucha calidad. Hay un dato que yo te platicaba un día en una mesa, que el 8 de julio de 1914, Álvaro Obregón llega a Guadalajara y nombra a Manuel Macario Diegues, en Exatlán lo nombra gobernador de Jalisco, y lo acompaña. Y juntos se van al Palacio de Gobierno. Y lo único que hace Obregón es gritar a los cuatro vientos que mientras los honorenses se llenaban las manos de pólvora, los jaliscienses tomaban chocolate y se mecían en las hamacas, en los portales. Y que por eso Jalisco fue el gallinero de la revolución. Pero gran parte del triunfo de Jalisco a Obregón le limpió la ciudad a Manuel Macario Diegues. Y un dato muy importante también, la División del Norte cuando bien llega a Jalisco, es gobernador Manuel Macario Diegues, lo desplazan, se nombra gobernador a un expresidente municipal, don Julián Medina. Ahí dejó un recuerdo en el reloj, creo que... Un balazo. Un balazo que fue como a las cuatro o diez de la tarde, pero debía haberle dado dos para... con el fin de decir que esa era la fecha en que ellos salían de Guadalajara. Pero tienes tú la batalla de la cuesta de Sayula. Ahí derrotan a Manuel Macario Diegues. Y ahí hay una figura de una mujer jalisciense nacida en Tapalpa, que es Atala Podaca, que casi la historia no tampoco da cuenta de ella. Pero ella desde 1900, antes de 1910, precursaba ya ella a la igualdad de las mujeres. Fue la primer mujer que alzó la voz dentro de la Revolución Mexicana para que las soldaderas pudieran tener el mismo grado que inclusive un general de división, que nunca le hicieron caso. Pues, vamos a ver, si ahorita está complicado, imagínate hace más de 100 años, ¿no? Entonces, ese es el lapso perdido de la historia. Yo tengo que, si le preguntas a cualquier niño de sexto grado quién fue Atala Podaca, no te va a saber decir. No, yo creo que muchos de los televidentes que están en estos momentos siguiendo el programa no tienen idea, y más que era de Tapalpa, allá en la Sierra del Tigre. En la Sierra del Tigre. Ese es el menester. Pero tienes que volver al origen. La Revolución, ¿cómo se fue gestando? Y no fue en Puebla el primer levantamiento armado que se hizo, el 20 de noviembre. Fue en Chihuahua, un mes antes. Fue un pueblo muy pequeño, con una revuelta de tomar una pequeña alcaldía. Y ahí es donde la historia no da cuenta de ese primer levantamiento armado. A ver, ¿qué pasa con la historia y que lo que te has encontrado justamente a través de documentos? ¿Por qué estos documentos no advierten a las nuevas generaciones esta, la otra historia de la Revolución? ¿Por qué permanecer con esta clase de historia que tú y yo estudiamos en la escuela? Mira, tenemos que irnos al origen. La historia la forjan los triunfadores. Y te doy un dato muy importante. Si don Porfirio Díaz le hubiera dado valor a su palabra cuando viene Clemens de Nueva York a entrevistarlo a Clemens, él sabía que el presidente de Estados Unidos se lo mandaba. Él dijo, no, yo ya me voy a retirar. México está preparado para la revolución. Está preparado para la democracia, perdón, no para la revolución. Pero él no cumplió su palabra. Si Porfirio Díaz le dé valor a su palabra y se retire en esa contienda, él fue un hombre muy grande, no nomás en México, a nivel mundial o en América. ¿Era necesaria la revolución entonces? Yo creo que sí. Y la pregunta que te hace es, bueno, ¿valió la pena el millón de muertos, las 600 mil viudas, los más de 200 mil huérfanos de ese movimiento? ¿Valió la pena? ¿A mal auditorio usted que valía la pena que nos valorara? ¿Qué fue? ¿Fue benéfico? ¿Valió la pena ese movimiento que se hizo? Yo en lo personal creo que hay muchas cosas interesantes, ¿no? Que tuvo que haber sido fundamental. Si no hubiera sido con un movimiento armado, jamás hubiera cambiado este país. Voy a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a platicar un poco acerca del financiamiento. ¿Quién realmente pudo haber estado detrás también de la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron los finales de estos, los personajes que de Jalisco aportaron en idea, en persona y de alguna manera en relaciones para que esto se generara? Algunos de ellos los fusilaron, otros más desaparecieron. ¿Pero qué fue de estos personajes que en Jalisco, insisto, tienen un valor histórico en estas fechas que estamos celebrando, remembrando? Está usted en Factores, en C7. Continuamos en esto que es Factores, entendiendo un poco el papel de Jalisco en la Revolución Mexicana. Y no estamos hablando de una celebración cualquiera o del recordatorio justamente de esto que nos hablaba el maestro José Luis Artís del millón de muertos, las viudas, los huérfanos, los desaparecidos, en fin. Es algo que también tiene que ver con honor a quien honor merece. Y muchas veces solamente pasamos por las calles, José Luis vemos los nombres, pero no sabemos realmente lo que hay detrás. Hoy estamos hablando de muchos personajes que aparecen en los libros de historia y que son solamente condecorados con eso, con el paso de una calle. Pero, ¿qué fue de ellos? Mira, tú hiciste una pregunta muy importante. ¿Por qué los olvidados o quién hace o quién forjó la historia? Tienes un caso muy curioso del direccionario de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza no fue a la Revolución. Victoriano Carranza se adueñó de la Segunda Revolución. Al primer personaje que don Francisco I. Madero visitó fue a su paisano, a don Venustiano Carranza, siendo senador de la República. Dicen que cuando fue el primero que lo visita, pero habla la historia de que cuando estuvo en Cuba exiliado o se exilió solo don Francisco I. Madero, le escribió 16 cartas a Venustiano Carranza invitándole a la Revolución Mexicana y jamás quiso ir a la Revolución Mexicana. Jamal, jamás ni siquiera le contestaba. Y también las voces del viento de la historia dicen que si no hubiera sido Victoriano Huerta el que hubiera triunjado lo de Madero, podría haber sido don Victoriano Huerta. Perdón, don Venustiano Carranza. Venustiano Carranza tiene una gran una gran lucidez y él le da forma prácticamente a los logros de la Revolución Mexicana en la Constitución del 17. Y ahí aparece otro gran jaliciense que muchas de las personas no saben también. El licenciado Rojas, Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas fue presidente del Congreso Constituyente en Querétaro. Él redacta y le da forma a la Constitución Mexicana. Te fijas ahí en Jardines Alcalde hay como unas seis, siete calles con los nombres de esos diputados jaliciense. Juan Antonio Flores, Pablo Moreno, Pablo Machorro, Bruno Moreno. Dicen que Bruno Moreno fue el que impulsó el artículo para que don Venustiano Carranza pusiera el artículo 27 en la Constitución. Que no quería hablar de la tenencia de la tierra y esos jaliciense fueron los que prácticamente lo obligaron o le sugirieron para que incluyera la tenencia de la tierra en el artículo 27. ¿Pero por qué ellos no fueron tan famosos como otros cuando su aporte a la historia generó esos los grandes cambios? Yo creo que tiene mucho que ver que tengas tú a alguien porque cada... O sea, no tenían padrino. Cada personaje tiene un biógrafo y cada persona pudo haber tenido un padrino. Esa era la forma de hacer política antes. Eran los tiempos, eran los sucesos. Alguien hablaba pues que cómo murió Obregón. Y bueno, es que dicen en mi pueblo que quien mate a puñaladas no espere morir a besos, ¿no? Pero si le metes un poquito al tema de Obregón o Obregón se los acabó a todos. Obregón mató a Carranza, mató a Zapata, mató a Villa. Pero a Villa yo creo que lo mató su boca. A Francisco Villa, don Regino Hernández ya era reportero del Universal y lo mandan con la entrevista. Ya andaba a la revuelta porque ya tenía que dejar el poder Obregón para ver quién iba a ser su sucesor. Y don Adolfo de la Huerta que fue el secretario de Hacienda con Obregón fue el que impulsó mucho la compra de la Hacienda de Canutillo para que se la regalara a la Francisco Villa y se pusiera en paz. Después de que a Villa lo derrotan en Celaya que se lo acabó Obregón el perfumado como él le decía y el robavacas como Obregón le decía a Villa y dicen que él trabó buena amistad con Adolfo de la Huerta y dicen que lo entrevistan en el sentido de preguntándoles que quién le gustaría que fuera su candidato. Parece que había tres serios que era el de adeveras que era Calles ahí figuraba Vasconcelos también y don Adolfo de la Huerta y dice la historia que dice Pancho Villa yo si Fito me necesita yo le puedo juntar 10 mil hombres en 25 días. A ver pero estos suplementos periodísticos estas entrevistas que se publicaban en la incipiente prensa en México solamente era leído por los cultos y por los que tenían dinero hacia dónde iba justamente el periodismo de aquel entonces y la proximidad con estos los grandes personajes que se encontraban en disputa entre ellos. Es que tienes que remontarte que en esas fechas es cuando don Porfirio deja el poder el 65% del pueblo mexicano era analfabeto ni se veía ni escribía entonces para empezar ¿quién podía comprar un periódico Ramiro? Sí, claro, claro y se concentraba yo creo que en la capital y fíjate que yo creo que gracias a la regeneración que fue de los hermanos Flores de Magón se empezaban a abrir muchas puertas no es que ese periódico dura muy poquito se los mandan quemar y los destierran a Nueva Borleana a Jesús y a Ricardo Enrique era el más moderado de los tres pero dicen que don Porfirio en dos ocasiones tentó a Enrique que se fuera de embajador a X parte de Estados Unidos y que le cubría todos sus gastos fue uno de los primeros sobornos que se empezó a buscar en México creo que por ahí no quiso pero si el periódico de la generación tuvo mucho que ver que abrieron muchas puertas después los hermanos Flores de Magón rentan otro periódico y les ponen El Hijo de la Guisot y dicen que El Hijo de la Guisot llegó a imprimir cerca de 20 mil 20 mil copias tú le entiendes a lo del periodismo tú sabes en ese entonces lo difícil que era hacer mil no digamos no digamos 20 mil claro y tú mencionabas bueno en estos tiempos ya difícilmente se imprimen 20 mil entonces dicen que Francisco I. Madero le inyectó algo de le inyectó algo de dinero al Hijo de la Guisot para que siguieran difusiendo y personalmente Francisco I. Madero repartía su ese periódico se paraba en las esquinas y de ahí le viene el mote del loquillo o el tontillo o el y hay una anécdota también muy peculiar que muy poca gente conoce creo yo don Francisco I. Madero jamás pensó en la revolución el abuelo de don Francisco don Evaristo Madero uno de los hombres de los seis hombres más ricos del del país era amigo de don Porfirio él fue gobernador de Coahuila y gobernador de Monterrey de Nuevo León perdón entonces le dijo oiga abuelo denme una carta para ir a visitar a don Porfirio le da una carta va con don Porfirio es una leyenda porque no está sustentada pero él fue a plantearle que por qué no lo llevaba él de vicepresidente dicen que eso es lo que fue lo que fue a plantearle y le dijo don Porfirio muchacho la política es para gente seria para gente grande vete a tu casa saludemos a tu abuelo y dale un abrazo de mi parte y que Dios te bendiga son anécdotas que quizá tengan o no tengan fundamento de ser pero tú esa es una pregunta muy importante de los financiamientos los primeros rifles que llegaron ya que las primeras carabinas 30-30 que se supone que llegaron a México lo que era de moda era un rifle de 7 un rifle muy grande muy pesado era un rifle de un tiro pero al cargador le cabían 7 y era de 7 milímetros además pero tenías que montar de uno por uno y ya la carabina 30-30 pesaba muy poquito era muy ágil para atrás y dicen que don Porfirio cuando él ya ve que cuando se escapa de San Luis Potosí es un derredacto el plan de San Luis Potosí pero fíjate que curioso en ese plan él hablaba de la tenencia de la tierra así es y ese fue el enojo de Emiliano Zapata que nunca le cumplió no obstante que él lo proclamaba pero él se va a Ciudad Juárez y en el paso él de su dinero dicen que compró 100 carabinas 30-30 y él entra con unos cerca de 40 hombres pero trae cerca de 80 carabinas más extras y ahí es donde se empezó a practicar armar el ejército de la revolución venían de Estados Unidos venían de Estados Unidos me queda un minuto de programa y nada más para preguntar José Luis tenemos que celebrar tenemos que recordar cómo tenemos que estar preparados para la fecha en donde si el tema del 20 de noviembre nos recuerda una revolución en México lo que pasa es que la revolución está olvidada está trillada hace todavía cuando estaba Luis Chiever en el poder bueno la revolución es el baluarte de muchas cosas llegaron los azules al poder y parece que los azules ya no le dieron ya no le dieron dimensión volvieron los volvieron los verdes y los rojos y tampoco le dieron dimensión a la revolución la revolución está perdida yo creo que fue muy importante pero si vale la pena dejar una pregunta en el aire sirvió de algo los tantos muertos tantas viudas tantos terrenos baldíos tanta escasez que hubo en la época de Carranza porque no había prácticamente nada yo creo que yo en mi opinión personal sí fue fundamental y debemos de seguirle dando su lugar al que le corresponde es que no tienes por qué renegarte tu origen ni tienes por qué renegarte el pasado ahí están los forjadores y yo creo que los más olvidados de todos fueron los hermanos Flores Magón yo creo que eran los más humildes de la revolución mexicana y son hijos de un minero de Oaxaca que se vio en la Ciudad de México y los tres se estudiaron abogados y hay también una historia pequeña abusando de ese minuto que ya es menos ya es menos que Jesús siendo estudiante de derecho Flores Magón llega con unos cerca de 50 estudiantes a gritarle a don Porfirio a su casa vaya a ser dictador el pueblo de México no lo quiere y ahí es donde don Porfirio reflexionó que ya debería de irse según las anécdotas de la historia es más o menos lo que yo le quiero entender pero esa pregunta es muy importante dejar en el aire subió diálogo la revolución mexicana se necesitará otra revolución para que cambie para que haya más igualdad y menos pobres en este país y los padres de familia hoy tienen supongo yo una gran responsabilidad de platicar con sus hijos sobre este asunto que también las páginas de los libros de historia de México también comienzan a olvidar este canal lo ve mucha gente es un canal muy importante yo creo que muchos de los que les toquen ver van a tener algún dato para ayudarles a sus hijos que menos a disfrazarlos para que vayan a celebrar la revolución mexicana en el kinder o en la primaria donde se encuentran pues ya en la secundaria ni en cuenta te toman idea hacen eso o de repente pueden retomar nombres de algunos que están perdidos en la historia que si participaron fueron de Jalisco y pueden sorprender a uno que otro maestro si José Luis muchísimas gracias para mí un placer muy gracias un saludo respetuoso amable y culto auditorio muchísimas gracias por invitarme la próxima semana les espero en otro más de factores en C7